hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cyber shop xiaomi es una de las marcas favoritas por muchos ya que nos ofrece unos productos con muy buena relación calidad precio así que me di a la tarea de probar un producto que se está vendiendo como pan caliente y no es ni más ni menos que unos auriculares tws de la marca xiaomi obviamente les estoy hablando de los airbots basic lo primero que voy a hacer es enseñarles el empaque original en el que vienen estos auriculares de fábrica sin antes recordarles que obviamente yo ya los había sacado y los he probado por lo que no está totalmente nuevo sin embargo pues yo dejé la caja tal cual venía de fábrica para que ustedes tengan una idea de cómo viene estos auriculares empezamos con la caja que obviamente nos muestra la marca de xiaomi y aquí la referencia que son los airbots basic y si pasamos a la parte trasera tenemos algunas de sus características obviamente en chino y en inglés y bueno básicamente no tenemos gran cosa tenemos obviamente la versión de bluetooth que son auriculares independientes y bueno poco más lo realmente importante es lo que incluye la caja que tenemos adentro bueno aquí vemos lo que es la cajita o el power bank no sé cómo se llame y evidentemente vamos a tener los auriculares que los tenemos por acá cuando lo recibí esto acá trae unos plásticos obviamente y esto viene con otro plástico transparente que he perdido si vemos por acá vamos a tener los air tips que también he perdido algunos pero bueno trae que sepan que trae tres pares de obviamente ls y m pero bueno poco más y aquí en la caja solamente vamos a tener bueno aquí tenemos otro papelito que este es básicamente la garantía también viene en español francés inglés y bueno varios idiomas y por supuesto vamos a tener las instrucciones las instrucciones pese a que es un librito bastante grueso tampoco es que diga demasiado ya que trae muchísimos idiomas entre ellos obviamente el español el diseño de estos auriculares no es muy sobresaliente de hecho es bastante similar o parecido a los auriculares de gama de entrada que vemos de cualquier marca aquí tampoco han querido dar un súper diseño ni nada por el estilo y su calidad de construcción realmente no es mala pero también me esperaría un poco de mayor calidad tratándose de la marca xiaomi por supuesto evidentemente no podemos exigir demasiado por su precio pero sí que los materiales dejan algo que desear y es que en este transcurso de alrededor de 20 días se ven algunas marcas como si fuera grasa pero en realidad es que está como pelado o se pela un poco y bueno da esta sensación como si estuviera lleno de grasa pero no es así entonces yo creo que esto se debe a la calidad de construcción pero bueno por lo demás creo que es un material resistente y pues bastante acorde a lo que tú estás pagando y la gran ventaja que tenemos al contar con materiales de plástico es que su peso no es demasiado excesivo y es que en conjunto solamente vamos a tener un peso de poco más de 33 gramos y cada auricular no va a pesar más de 4 gramos que es un peso bastante ligero al tratarse unos auriculares bluetooth por otro lado donde sí encontré falla en este tiempo de estar utilizando estos auriculares es en la comodidad aunque he visto por foros que a muchas personas no les pasa pero la verdad es que yo los utilizo mucho para salir a caminar y no duran más de dos minutos en tu canal auditivo y se salen o bueno esa ha sido mi experiencia lo que me ha pasado no significa que a ti también te vaya a pasar pero debes tenerlo en cuenta ahora sé que muchos dirán bueno se le cambian los airtips y ya está de hecho por eso se me perdieron algunos airtips porque empecé a probar con los tres tamaños que trae y de ninguna manera logré que se quedaran fijos en mi canal auditivo estos auriculares tienen unas características bastante decentes o por lo menos sobre el papel y una de ellas es que contamos con bluetooth 5.0 que es una conexión supremamente estable en mi experiencia del 99% de las veces ha sido perfecta la conexión no he tenido problemas de que se desvincule ni nada por el estilo excepto cuando los vinculo a mi televisor que es un LG y el auricular izquierdo tiende a desconectarse por fragmentos de 2-3 segundos y vuelve a conectarse digamos que es la única falencia que le encontré pero puede ser un problema de mi televisor también sin embargo debes tenerlo en cuenta al ser unos auriculares bastante económicos no se esperaría que tuviéramos algún tipo de resistencia contra el sudor o el agua y aquí xiaomi lo ha hecho muy bien y ha colocado certificación ipx 5 así que no vas a tener ningún tipo de problema si sales a hacer deporte con la lluvia o con el sudor una función que me gusta mucho que incluyan en este tipo auriculares es la función de conexión automática y es que esto xiaomi sobre el papel la incluyen y es muy muy bueno sin embargo en mi experiencia no me ha funcionado el 100% de las veces y es que porque no ha funcionado como vemos aquí ya están los leds encendidos ahí va a funcionar perfectamente para vincularlo simplemente retiramos el izquierdo luego el derecho y ya está la conexión se hace automáticamente pero a mí que me ha sucedido una vez yo los terminaba de usar evidentemente los ponía en la caja como este es el caso se desvinculaban perfectamente no había problema de nada y ya está pero entonces aquí como vemos tenemos el led rojo encendido significa que están cargando los auriculares cuando acababan de cargar se apagaba el led y si yo retiraba el auricular no me presentaba la conexión automática entonces qué debía hacer retirarlo como no hacía nada lo volvía a poner esperar que se encendiera la luz roja y ahí sí lo podía retirar nuevamente para que me realizara la conexión automática entonces no es 100% fiable esta conexión y no va a funcionar siempre algo también que me di cuenta y es que como les comenté al comienzo del vídeo no son muy cómodos para mí se me salían del canal auditivo así que intenté probar con varios airtips que tengo por casa y bueno para probar si se me acomodan mejor o no aunque en ningún momento conseguí que no se salieran pero sí noté que con otros airtips distintos tú lo echas en la caja o el powerbank y no te van a cargar fácilmente ya que no logra hacer contacto los pines con el punto de carga y hablando de la autonomía estos auriculares han sido dotados con 40 miliamperios por auricular y la cajita tiene 300 miliamperios en teoría con una carga estos auriculares nos debería dar una autonomía de hasta cuatro horas y la cajita nos debe permitir recargarlos hasta tres veces de 0 a 100 sin problema alguno cuál ha sido mi experiencia básicamente y para ser honesto no me quedé cuatro horas seguidas escuchando música porque tengo muchas cosas que hacer y no me puedo quedar con los auriculares tanto tiempo sin embargo los utilicé durante más de una semana en promedio dos horas una hora y media tres horas diarias y la batería me alcanzó perfectamente para una semana y no me refiero a sólo los auriculares ya que recordemos que cada vez que los pones en las en la cajita comienzan a cargar automáticamente sin embargo creo que la autonomía es muy buena la verdad me ha gustado demasiado no puedo decirles honestamente si duran las cuatro horas pero estoy seguro que más de tres horas y vas a tener sin problema alguno con una sola carga ahora la recarga de la batería de los auriculares dura alrededor de una hora y veinte minutos y para recargar la power bank dura cerca de las dos horas al conectar el cargador a la cajita tenemos un led en la parte frontal que se enciende en color rojo que te indica obviamente que está recargando la batería y una vez termine de recargarla se apaga este led pero algo que no me gusta es que no tienes forma de saber cuánta batería le queda la cajita no tiene ningún led que te indique ni nada por el estilo simplemente deja de prender y ya está entonces no hay forma de que tú sepas cuánta autonomía te queda en la cajita que realmente esto no me ha gustado para nada pero ahora hablemos del tema más importante como es el tema del audio pero antes intenté buscar algunas de sus especificaciones y al tratarse unos auriculares que no van enfocados a un público audiófilo pues ni siquiera colocan las características más relevantes lo único que encontré es que vamos a tener un driver dinámico de 7,2 milímetros y una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil hertz lo que pues no es nada asombroso ni nada por el estilo y ya era de esperarse ya que son auriculares bastante económicos ya en este caso mi experiencia se puede decir que fue buena en lo que cabe ya que repito no duraban más de dos minutos en mi canal auditivo sin embargo creo que el sonido es bastante equilibrado y lo vas a disfrutar realmente hace que la música se pueda disfrutar con unos bajos profundos sin mucha calidad por supuesto pero estoy seguro que el 90% de las personas que utilicen estos auriculares y bueno logre que queden fijos en los oídos van a disfrutar la música sin problema alguno algo que me suelen preguntar habitualmente en este tipo de reviews de auriculares tws es cómo se comportan con la latencia al momento de visualizar vídeos en youtube o de jugar cualquier tipo de título de estos disponibles para teléfonos móviles y la verdad siempre va a existir una latencia al tratarse de auriculares bluetooth sin embargo aquí la latencia es prácticamente imperceptible creo que esto es gracias a la versión de bluetooth que es 5.0 entonces seguramente no creo que tengas ningún tipo de problema al visualizar vídeos de youtube por ejemplo algo que sí vale la pena resaltar y es que me esperaba un volumen mucho más alto y quizás tengamos algún problema sobre todo en exteriores en mi caso siempre he tenido que usarlo aproximadamente al 70% entre sus características también me encontré que xiaomi había dotado sus auriculares con un dsp para cancelación de ruido y que iba a ser supremamente genial y la verdad me cansé a hacer ilusión pero en cuanto experiencia como tal que he estado en la calle en sitios muy ruidosos creo que no difiere demasiado de lo que puedes obtener con unos auriculares de la marca caseta que no tienen dsp ni nada de esto y es una cancelación de ruido pasiva por supuesto que también han incluido la función de micrófono integrado para realizar y recibir llamadas aquí vamos a tener una supuesta tecnología avanzada binaural que lo que hace es que los dos micrófonos recogen el audio y también logra aislar más el ruido exterior y mejorar tu voz para que llegue lo más nítida posible al interlocutor en este caso solo teoría porque en la práctica la experiencia que he tenido ha sido nefasta sobre todo si estás en entornos muy ruidosos como yo que sé un centro comercial incluso en la calle aunque no haya demasiado ruido tampoco te logran escuchar muy bien en el otro lado y antes de terminar no quiero digamos crucificar este tipo auriculares que por cierto estuve investigando y están alrededor de los 20 dólares si no recuerdo mal son realmente muy económicos pero algo que detesto que no incluyan en este tipo auriculares es una función tan básica como que puedas cambiar de canción con los auriculares es algo muy sencillo que pueden incluir si no creo que esto genere un incremento sustancial en el costo final del producto la verdad a esto no me ha gustado para nada y es que al inicio como yo estoy acostumbrado a cambiar las canciones directamente desde el auricular simplemente tú presionas dos veces que es lo normal para cambiar la canción y se te abre el asistente de google entonces en un inicio fue bastante molesto mientras me acostumbraba que no podía cambiar la canción no les voy a dejar el enlace de compra porque estos auriculares me lo regalaron no sé dónde los compraron pero los puedes encontrar muy fácilmente en aliexpress gearbase o cualquier página de estas cerca a los 20 dólares y bueno amigos hasta acá este vídeo espero te haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chao